Bueno, como todos sabemos, la tormenta, un coletazo de un huracán, quizá un tornado chico, que nos complicó en cuanto al sentido de la cantidad de agua, que llovieron entre 85 y 95 milímetros en una hora y 20. Eso hizo que se vieran muchas calles anegadas con el agua, y en algunos casos el viento también fuerte, con levantamiento de techos, alguna voladura de alguna chapa, caídas de árboles, algunos postes de telecom también que hemos tenido. Pero bueno, hemos trabajado en conjunto con bomberos, con defensa civil, la gente del Corralón, a disposición de la situación, estuvieron trabajando en plena tormenta con los desagües, destapando los desagües, porque esta misma piedra y viento generó rotura de planta, y esa hoja, esa rama que se rompe va quedando en la rejilla de las bocas de tormenta. Así que bueno, tuvimos unos momentos complicados, pero gracias a Dios no sucedió ninguna catástrofe grande en el pueblo. ¿No hubo personas evacuadas? No, no hubo nadie evacuado, simplemente se llegó, como te decía recién, un trabajo muy bien, trabajado en conjunto con bomberos, defensa civil y el Corralón, la gente del Corralón, donde pudimos llegar a todas las casas, alrededor de unos 15 familias, 15 viviendas, que habían estado en situación complicada, donde en algunas entró el agua, estaba por la misma cantidad de agua que corría por las calles, se llegó, se trabajó con bombas, pudimos desagotar las casas, así que la gente en eso colaboró, y bueno, como te decía, no hubo que lamentar nada. Roberto, bueno, se puede saber, de acuerdo a la información que hemos visto y hemos canalizado, que hoy en esta oportunidad con esta tormenta, la situación más complicada fue gran parte del Barrio Sur. Lo más complicado fue el Barrio Sur, porque, como te decía recién, el negamiento, la cantidad de agua caída en tan pocos minutos, pero también vimos que el resultado de la salida de agua fue rápida, en esta situación pudo ser, porque trabajaron muy bien los canales, así que, bueno, era como te decía, por ahí se tapan las bocas de tormenta, y en las salidas, tanto en la Sahore y Edo Paso, se tuvo que trabajar permanente, la gente de Corralón estuvo tapando permanentemente la salida ahí de la boca de tormenta, así que, en pocos minutos también después, bajó el agua y, bueno, y se pudo ver que dieron resultado los canales, ¿no? ¿Rompió algo de la obra pública? Me refiero a asfalto, en lo que respecta a algunas calles así en Barrio Sur, y también algún sistema de cloacas. No, el problema que tenemos es que, al tener mucha calle de tierra, y al correr en semejante cantidad de agua, metros, metros, metros cúbicos por segundo que corren, se lleva, se arrastra todo el sedimento de las calles de tierra, entonces, lo que nos está sucediendo es que lo que tratamos de levantar, nivelar en las calles de tierra, después el agua en esta cantidad nos saca, y hay que volver a hacer el trabajo, volver a nivelar, volver a tomar los niveles para que el agua, cuando llueve normal, salga como corresponde. Entonces, ahora se está haciendo eso, ya el ingeniero va a estar tomando niveles de nuevo, y va a haber calles que le vamos a tener que agregar mucha tierra de nuevo, porque realmente Gregorio Ramírez al final, la Francisco Torre ahora está pavimentada, pero salió por el canal de la Pueyrredón, salió también muchos sedimentos de todas las calles de tierra del barrio San Vicente, y en el barrio sur también, que se juntaron desde la calle de tierra hacia la salida de Opaso y Saores, así que vamos a estar trabajando en eso.